muy buenas gente como están aquí snake bueno hoy vamos a ver un componente importante del juego que es básicamente la energía inicial y para quienes vengan del cop 98 ultimate match online la energía inicial es lo que viene siendo el priority básicamente esto determina a la hora de un combate en la arena quien comienza atacando primero es decir a quien se le da la prioridad sobre comenzar a atacar en el primer ramo entonces sabiendo esto vamos a ver dónde se consigue la energía inicial donde donde la subimos luego cuál sería la mejor forma de subir nuestra energía inicial es decir como lo subimos lo más pronto posible y finalmente veremos un combate en el cual les voy a mostrar como alguien que tiene más proyecto y que yo pues me destroza y luego yo como cuando sube mi priority pues y comienzo yo atacando primero pues yo lo destrozo a él para esto es importante tener en cuenta que a estas alturas del juego comenzar atacando primero define casi siempre quién gana y quién pierde básicamente en un 70 por ciento de las peleas el que comienza atacando primero va a ganar siempre y cuando éste cumpla con ciertas condiciones en su formación una de ellas es primero que tenga muy buen ataque es decir si tiene puros personajes que son aoe que distribuyen mucho el daño y lo dejan luego para final finiquitar en un segundo round lo más seguro es que termine perdiendo pero si tiene personajes como acá como tiene aquí o con el arma tiene un que otra chivana con su arma lo tiene atrás si tiene muy buenos dps pues básicamente lo más seguro es de que termine matándote a dos o a tres y con eso pues te dejan una gran desventaja que te hace muy 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 difícil darle la vuelta a la pelea entonces vamos a comenzar para nosotros subir lo que es la energía inicial o el priority también no se le conoce es venir aquí al clan nos vamos al libro de colecciones y aquí en el índice vemos la lista de luchadores entonces nosotros necesitamos desbloquear muchos luchadores la idea es que tengamos desbloqueados la mayor cantidad de luchadores que puedan porque porque cuando ustedes vienen aquí a un luchador vemos que hay unas ciertas recetas estas recetas se pueden elaborar con ingredientes que ustedes van a farmear en lo que viene siendo el problema gourmet en lo que viene siendo en el salón de reclutamiento ahí ustedes van a darse dando comida en los que es en algunos eventos como es en el en el torneo si ustedes también las cajitas les dan comida entonces esas esos ingredientes lo van a usar para crear estas recetas como desbloqueamos estas recetas estas recetas se desbloquean cuando ustedes a un luchador lo suben a cierto color es decir este set de recetas se sube a color verde por lo tanto las demás también se van desbloqueando a medida que suena azul a medida que suena púrpura a medida que suena rojo se van desbloqueando el resto de recetas ahora como ustedes pueden ver algunas recetas nos dan ciertos bonus hay unas que nos dan energía inicial y estas son las que nos interesan más vale el primer set de recetas nos da 0.02 de energía inicial así es como ustedes van a conseguir energía inicial hay otros también que les van dando energía inicial como pueden ver este aquí este se consigue en color azul y el siguiente se consigue en color naranja vale el último nivel de energía que ustedes pueden conseguir es en color rojo ese les da 0.04 de energía inicial pero pues llegar a color rojo ya es algo pues bastante complicado ya nos va a tomar más tiempo entonces ya saben cómo se consigue la energía inicial ahora pues no sería la mejor manera de nosotros subirla o sea como subimos eso rápido pues bueno yo les voy a contar mi experiencia a mi saber esta es la mejor forma de nosotros subir nuestro priority lo más pronto posible entonces primordialmente vamos a estar siempre desbloqueando personajes es decir tienen que dedicarse a farmear los a desbloquear los ustedes van a venir aquí van a ver qué personajes no tienen y van a ver si de pronto es posible algunos farmear los si van a ir aquí la nada este como pueden ver este no se puede farmear toca esperar a eventos o donde pues nosotros lo podemos farmear o podemos pues con diamantes gastar para conseguir ahora hay otros en los que si podemos farmearlo como éste que aquí hay un nivel me dice que luego siguiente etapa de élite se desbloquea en 21.5 entonces vamos a esperar que nos falta para desbloquear llegar a ese nivel y vamos a desbloquearlo para tener pues más chances de farmear diario y si tiene una desbloqueado pues le van a dar asalto tres veces si como pueden ver ahí me salió un fragmento todos los días todos los días lo van a hacer hasta que finalmente tengan los 50 y desbloqueen dicho personaje una vez que ustedes tengan más personajes pues ustedes siempre los van a tener en color verde primordialmente es decir se van a dedicar a subir a todos los personajes que tienen en la banca a nivel verde como mínimo si tienen que estar en verde de esa manera ustedes van a desbloquear el primer set de recetas que les va a dar 0.02 de priority si eso es lo primero que ustedes van a hacer con eso ustedes van a conseguir una buena cantidad de priority o energía inicial no quieran llamar pero muy fácil es muy fácil si ahora cuando ustedes tienen todos sus personajes en color verde el siguiente set de comidas es en color azul entonces ahora nos vamos a dedicar a subir a todos los personajes a color azul yo personalmente empecé por los de color por los de rango r porque son los más fáciles piden menos recursos va a ser luego los sr luego los sr más y finalmente dejó los ssr de acuerdo ese sería pues el orden como yo lo estoy haciendo entonces lo mismo pues si ustedes quieren hacerlo así pues haganle yo lo hice así pero al final no se preocupen porque al final van a tener que subirlos a todos azul si yo lo hice así porque pues me fue más fácil conseguir energía inicial de de entrada si después lo que más necesitamos listo habiendo subido ustedes todos sus personajes a verde y luego subirlos a azul ustedes van a adquirir la capacidad de desbloquear muchas recetas van a farmear los ingredientes hasta que les desbloqueen a todos esos personajes sus recetas y consigan los 0.02 de energía inicial esto cuando ustedes tengan todas las recetas aprendidas de color azul se van a dar cuenta que van a tener por lo menos un 80 de priority si bueno suponiendo que ustedes tienen al menos todos los una gran cantidad al menos todos los personajes de rango sr más para abajo desbloqueados si al menos yo creo que terminarían consiguiendo alrededor de un 180 a unos 70 d d de energía inicial finalmente ya con eso cuál es el siguiente nivel de comida bueno de energía inicial ese es el color naranja ya para esto pues ya es mucho más complicado yo les digo que esto o sea si ustedes quieren subir su energía inicial y están empezando no se maten la cabeza sino hasta que estén en nivel 60 listo porque porque pues ustedes necesitan desenfocarse en su formación principal ya con estén en nivel 60 ya se pueden empezar a enfocar en subir todos sus personajes a verde y luego azul que se van a conseguir mucha energía inicial de acuerdo pero finalmente ya para color naranja ya se complica la cosa yo aquí les voy a decir que no se maten tanto la cabeza en subir personajes a naranja sigan enfocándose en su formación principal y la razón es que esperan a estar muy avanzados y haber farmeado muchos recursos porque si ustedes se ponen a subir personajes a naranja no solamente demoran o atrasan el avance de su formación principal sino que también cuando vayan a ver la receta les va a pasar como que estoy yo aquí que digo uy no tengo ingredientes y va a ser jodido subirlos listo entonces espérense un poquitico al menos a estar en en al menos el nivel 75 si por el momento yo les recomiendo es que se enfoque en su formación principal es bueno la idea es que ustedes enfoque en dos formaciones pero primordialmente una 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 formación debe ser muy fuerte y se enfoque a subirla y a darles comida a subirlos así darles mucho amor de acuerdo ya con el tiempo ustedes van a conseguir con más nivel les va a ser más fácil conseguir más recursos conseguir más ingredientes y ya cuando llegue el momento de subir personajes a color naranja mi recomendación es que lo hagan de la siguiente manera que ustedes primero digo bueno voy a seguir hoy un día usted es un personaje azul a más uno al siguiente día lo suben azul a más 2 y así hasta que llegue a púrpura cuando llega púrpura pues va a empezar a pedir mucho más recursos y pues ustedes de pronto dirán bueno hoy voy a farmear recursos para subir la púrpura más uno y al otro día farmean los recursos que le faltan para subirlo a púrpura más uno listo y el siguiente y así van farmeando de a poco de a poco de a poco de a poco si pues sería recomendable en cierta manera pues que suban pues a un rango de r porque pide pocos recursos y pues es más fácil de subir y luego pasen por los sr recuerda que aquí la idea es subir nuestra energía inicial lo más pronto posible esto y así sería gente ya pues en color pues rojo la idea es que ustedes tengan dos formaciones en rojo primordialmente porque dos formaciones en rojo porque en lo que es el torneo o la arena así aquí en la arena básicamente nosotros tenemos tres temporadas hasta el momento no sé si luego a futuro añada más pero por el momento tenemos tres que es una formación versus otra formación luego es la de una formación más tres asistentes y finalmente está la de dos formaciones versus dos formaciones entonces por eso la idea es que ustedes enfoquen a la meta de primero subir una formación a rojo más uno y luego subir la otra formación a rojo pero a rojo más uno a rojo y luego subir la otra formación a rojo listo ya tienen de ustedes dos formaciones en rojo ya no tienen que farmear más nada a menos de que luego pues el juego añada más niveles para subir a rojo más uno rojo más dos y cosas así que pues hasta el momento pues no he visto que hayan desbloqueado o sea o falta todavía entonces pues les va a dar tiempo para alcanzar a subir sus dos formaciones vale entonces ustedes con sus dos formaciones en rojo pues ya ustedes se dedican a subir al resto de personajes a naranja y cuando todos estén en naranja se dedican a subir un personaje a rojo luego subir otro personaje a rojo y así hasta ahí subiendo su energía inicial poco a poco de acuerdo gente y bueno ya finalmente vamos a finalizar esto haciendo una demostración de cómo la energía inicial se afecta sí y afecta bastante como ustedes pueden ver aquí que acute me atacó bueno él tiene más energía que yo y equipo de por ejemplo que él tiene dos puntos de energía inicial más que yo y eso le permite atacar el primero fíjense cómo no me hacen este ataque si rojo me lo ha sacado crítico yo creo que me lo ha matado pero fíjense cómo pierdo aquí ya dos personajes importantes como son atena y yori y luego pierdo a orochi y yori que pues bueno aún no está bien subido por eso no aguanto tampoco por tanto pero igual yo creo que lo hubiera terminado matando a ese bicho perdí tres personajes de peces dos personas de peces muy importantes y atena si mi persona de defensión también muy importante que uno está aquí hoy ya desapareció ya estoy básicamente muy debilitado a pesar de que ya le aquí le mate los personajes pues vale el juego porque no no voy a poder soportar el siguiente ram como pueden ver el combate acabó pues la energía inicial afecta mucho ahora yo luego subí más mi energía inicial en este caso yo tengo ahora la misma energía inicial que gacute pero qué pasa cuando los dos cuando dos usuarios tienen la misma energía inicial quien comienza atacando entonces pues comienza atacando el que esté atacando en este caso soy yo yo lo ataque es como yo lo estoy atacando yo comienzo atacando primero pero si mi gacute luego me va a atacar pues él va a comenzar primero a menos de que yo suba más energía inicial que él visto esto solamente ocurre cuando pues tenemos la misma energía inicial no ese es el caso y como ustedes pueden ver pues yo comencé atacando primero y a pesar de que él tiene 70 mil más de power que yo pues no importa o sea lo borré porque yo creo que tengo personas muy fuertes que de verdad definen pueden ver casi yo hay cuatro personajes así sin asco entonces ya prácticamente llevan en la pelea si ya aquí ya no puedo hacer nada que no hay manera que me gane sí no hay manera que me gane se acabó gente hay de que me preguntan por cómo es que cae hizo para atacar dos veces le tengo el arma y cuando él tiene el arma él gana ahora más rage más ira de acuerdo entonces es una de las razones por las que ven que él cuando mata a los usuarios como él tiene el alma del lobo pues el ama lo lo que otorga es en ira cuando él mata o cuando muere un enemigo o un aliado él gana ira pero como tiene el arma pues la ira se ahorra la vida que ganas muchísimo más y si él mata a dos usuarios pues se la recarga de una vez de golpe bueno gente esta será la explicación de la energía inicial la cual nos otorga prioridad a la hora de atacar en un combate por lo tanto espero que les haya gustado el vídeo no olviden compartirlo no olviden darle like si les gustó si no les gustó pues le dan dislike en el problema comenten a sus amigos del vídeo que tal vez esto les pueda ser de utilidad y digan a los amigos que tengan que estén jugando el juego y pues que desconozcan esto no olviden también que también tengo algunos amigos que son también contenido para que por favor les den su apoyo por ejemplo dejo ahí en las descripciones está anna millers está alrededor de cof también está lo que es alamander la gente cuídense mucho nos estamos viendo hasta otra y besitos por atrás chao y 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